Un pueblo, un callejón, una lengua y su gusto por el rap los unieron. Desde hace cuatro años son Juchirrap. Nosotros nos hacemos llamar Juchirrap y somos un grupo de rap bilingüe en español y zapoteco. Pues el grupo se llama Juchirrap porque somos de la ciudad de Juchitán. Y entonces fue muy simple, fue Juchitán, Juchirrap, fue demasiado simple. Ya pasó como un año, tal vez un año y medio, conocimos a Lenin. Lejos de sentirse consejos de vida a través de sus líricas o salvadores de su lengua natal que está extinguiéndose, La agrupación dijo conformarse con ser solo una ventana por la que alguien debería de ver y conocer las historias que tienen por contar. Y pues nuestras letras pues hablan más o menos de lo divertido que es estar en Juchitán, Pero de igual manera el otro lado de la moneda que digamos, ¿no? Nuestros temas son sociales, son de lo que nos pasa alrededor de nosotros o lo que le pasa a un amigo, un vecino. Más que nada es la temática que tenemos en nuestro grupo. Nosotros no somos como, ah, se nos ocurrió, si vamos a hacer un disco de rap y que sea en zapoteco porque así, pum, no, no. Sino que somos tres tipos normales de un callejón donde el zapoteco se habla, se respira y se come. La lengua sí se está perdiendo porque ha llegado a un, por ejemplo, cuando yo era niño, había mucho, un pequeño cliché, ¿no? De que, por ejemplo, si venías a ciudades grandes como estas o por ejemplo yo que viajaba a Oaxaca y hablabas algún dialecto o tu acento era diferente o te vestías de una forma diferente, los demás niños se burlaban de ti. Y entonces, lamentablemente, eso quizás llegó a ciudades como la nuestra. Nosotros no somos un ejemplo, ¿no? Pero si nosotros logramos hacer algo grande y algo fuerte con esto que tenemos, entonces los niños de nuestro callejón que han sufrido las mismas cosas que nosotros y han aprendido las mismas cosas que nosotros, se van a dar cuenta, oye, mira, ellos lo lograron, ¿no? Con información de Carlos Trejo y Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez. Notimex.